hola gente que tal bienvenidos a rayada blog esta vez os traigo una serie de vídeos serán unos cinco o seis que iré publicando uno cada semana pero es un vídeo aclaratorio de que estos vídeos que vais a ver no son ahora vale aclaro no son ahora son mi yo del pasado pero no he podido publicarlo antes ni editarlo antes porque han surgido vídeos pues que eran más bueno eran más en el presente pero no quiero dejar de publicarlos porque realmente son importantes donde nació y maduré realmente el canal madre mía laín qué pelo esto de mucho aire bueno en estos vídeos lo que vais a ver en mi vida en el hospital de una operación quirúrgica que se demoró bastante y estuve mucho tiempo ahí entonces pues bueno estaba aburrida por las noches no podía dormir y un día pues cogí el móvil y empecé a grabar me servía pues para desahogarme para contar mis sentimientos etcétera era como una especie de diario en el cual pues yo le contaba mi experiencia diaria y mis sentimientos dejarme abajo en los comentarios si habéis tenido experiencias parecidas o similares vale y que no sé me gustaría saber cómo han sido esa experiencia y que se pasa por la cabeza en esos momentos y bueno pues nada suscribiros a mi canal para que no os perdáis ni un solo vídeo de los que iré publicando justo al lado aquí en el lado este de donde puedes suscribirse hay una campanita hacerle clic activarla y así pues no perderéis ningún vídeo de porque la campanita avisa o notifica que he subido vídeos cada semana muchas gracias por verme y adelante vídeos en un dos tres vídeos son las dos de la mañana y no puedo dormir esto es un pasillo de hospital a estas horas creo que las enfermeras piensan que estoy loca